A través de la dirección de vínculos con egresados perteneciente a la Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil se impartirán clases a exalumnos de la UTALCA, cursos básicos e intermedios de inglés. Egresados ya que no obtuvieron en su formación de pregrado competencias transversales y técnicas con talleres que se están realizando en el ámbito del emprendimiento, de inserción laboral, entrevistas laborales, currículum, etc. A través del portal de exalumnos se realizaron las postulaciones para participar de esta iniciativa por solo 45.000 pesos. Después de que ingresan de sus carreras tienen la posibilidad de ingresar a este portal e inscribirse. A través de su root se les genera una clave y un usuario y después de eso están constantemente actualizando su información y a través de eso nosotros generamos una base de datos acá en nuestro sistema y nos contactamos con ellos, con la gente o exalumna en este caso que tengan su información actualizada o a través de correo masivo o por teléfono. Son 100 exalumnos inscritos y fueron divididos en dos cursos básicos de 25 personas y dos cursos con la misma cantidad en inglés intermedio.